¿Más sabe el diablo por viejo? Acepta el consejo de un viejo con experiencia. Creo que lo mejor ahora es huir. ¿Qué por diablo? Yo no huyo, Baturé. Yo ataco. Ataco. Y ya sé cómo librarme del capitán para siempre. Y una confrontación inesperada. ¡Desaparece de mi vista! Yo solo salgo de aquí con el cuerpo de Cícero para ser enterrado por su familia, como un cristiano decente. Para que te lleves el cuerpo de Cícero vas a tener que pasar por encima del mío. Yo estoy dispuesto a eso. Cuento Encantado. Esta noche a las 10. Bebes. Sonríe contigo.